El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, se reunió con el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación, José Alexis Ordóñez, para discutir diversos temas relacionados con la educación superior en Honduras en una amplia agenda de trabajo. Bueno, este día hemos tenido el primer encuentro con el señor rector Odir Fernández y la vicerectora académica, la doctora Lourdes Murcia, para presentarles desde el Consejo Nacional de Educación el interés de seguir trabajando alrededor de cinco temas que ya hemos venido trabajando. Uno, el primero es el plan estratégico para la refundación del sistema educativo nacional y cómo la universidad nacional y la educación superior se articula a este plan. El segundo tema estaba referido a la política pública de educación y formación técnica profesional que integra todos los sistemas del país. El tercer tema tiene que ver con una herramienta de infotecnología educativa, el sistema integrado de información educativa, que trata de juntar a todos los sistemas de la educación, tanto la educación superior, la educación formal, desde pre-básica a media, la educación no formal. El cuarto tema que abordamos es sobre el sistema nacional de formación docente para los maestros y maestras de la educación formal, de pre-básica a media, y cómo la Universidad Nacional Autónoma se integra proactivamente a esa actividad. Y el quinto tema que abordamos tiene que ver con un instrumento de información de rendición de cuentas permanente a través de lo que llamamos el informe de desempeño institucional que el Consejo Nacional de Educación hace año con año, incluyendo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Todos esos temas conversamos, hemos encontrado un gran apoyo por parte del rector, como se ha venido reflejando en años anteriores, y que va a confluir en una próxima reunión del Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación, del cual la UNAH es miembro pleno y desempeña un papel crucial, tiene como responsabilidad principal el diseño y seguimiento de las políticas públicas en materia educativa, así como fomentar la articulación en todo el sistema educativo nacional. En línea con esas responsabilidades, la Alma Mater, en conjunto con el Consejo Nacional de Educación, desarrollaron una agenda de trabajo en donde se dispuso acuerdos en varios temas sobre los cuales se proporcionaron información, para fortalecer la participación de la máxima casa de estudios y la educación superior en el presente año. Tema primordial que se trató fue el diseño y seguimiento de las políticas públicas de educación del país. El Consejo Nacional de Educación justamente es el rol del seguimiento del diseño y el seguimiento a las políticas públicas. En este año nosotros estamos priorizando dos políticas educativas. La primera que mencioné es la política pública de la educación y la formación técnica profesional. Es muy importante porque todo el sistema educativo hace formación técnica. La educación no formal a través del INFOB, a través de la Comisión de Educación No Formal, del Centro de Educación para el Trabajo, muchas organizaciones de sociedad civil hacen formación técnica en el ámbito no formal. La educación formal a nivel medio tienen los bachilleratos técnicos profesionales y el sistema superior tiene los técnicos universitarios. Todos hacen formación técnica, pero no existe una estricta articulación entre ellos. Por eso la política plantea la implementación del marco nacional de cualificaciones, que no es más que un instrumento de ordenamiento, de articulación y que los jóvenes, en último término, los educandos, tengan posibilidad de ascenso educativo, de movilidad educativa, de pasar de un sistema a otro y que tengan ascenso en la formación. No necesariamente estamos hablando de ascenso de grado, sino más bien de competencias que puedan llegar hasta los máximos niveles de aprendizaje en la formación técnica. Y la otra política que estamos potenciando es la política de desarrollo profesional docente, pero a través de una herramienta bien concreta, que es un sistema de formación docente permanente para los maestros en función, ejerciendo la profesión en el sistema medio, prevásico, básico y medio, donde por ejemplo la carrera de pedagogía de la Universidad Nacional puede ser un gran aportante a este sistema de formación. La temática tratada en esta reunión fueron Seguimiento al Plan Estratégico de Refundación del Sistema Educativo Nacional 2024-2033 Informes de Desempeño del Sector Educación para los Años 2021-2022 y 2023 Política Pública de Educación y Formación Técnica Profesional 2024-2027 Sistema Integrado de Información Educativa CIE y Sistema Nacional de Formación Docente La misma se llevó a cabo en el Salón Rectoral del Edificio Alma Mater, en donde estuvo también presente la vicerectora académica Lourdes Murcia. La participación activa de la UNA en estos puntos es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento del sistema educativo en Honduras.